Cuando sueños me muera, me traigo como una ilusión No me llore, me llore, resucitalo Y jamás es por perdida la patina de mí Aunque duela las heridas, tu dará Y el día, el día, yo a buscarte Y la vida vuelve a besos de cada día La mañana está recién bañada Y sola traigo en mitad de adivin Y verás que no puedes volar Viviendo todo consiguieras Y verás que en este color Hoy te encontraste feliz Si las lágrimas te nublan la amistad del corazón Son brazos de agua y miedo escúmplenlo Y si crees que en el olvido silestero Es una de amor con todo el reto que la soledad Deja entrar en tu alma una rojiza Carenta en las dudas y alí de tu mar Que la pena se muera de risa Cuando un sueño lloran Y verás que no puedes volar Y que con todo consigues Y verás que en este dolor Hoy te encontraste feliz Y verás que en este dolor Hoy te encontraste feliz Y verás que en este dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!